Música La batalla de Montiel Acordaos que este es el llano de la fuente Donde dice la historia que se produjo tal batalla El llano siguiente al alba Las tropas de don Pedro se disponen a partir Pero el ejército de don Enrique se ha adelantado Y ha llegado por sorpresa a las puertas de Montiel Cortando el paso a la retaguardia ¿Qué tal eso? ¡Ajá! ¡Juntre! ¡Vámonos al rey! ¡Vámonos al rey! ¡Por el Enrique! ¡Por el Enrique! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos al rey! ¡Ajá! 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 Es decir, un solado a poco más de la mitad al perder su vanguardia y no poder llegar gran parte del grueso de tropas por estar cortado el camino de las avanzadas de don Enrique. Don Pedro ordena a sus escasas tropas formar en posición defensiva de batalla. Componen su ejército, la guardia personal del rey y las mesnadas de la nobleza aliada junto a 1.500 jinetes nazaríes y 3.000 peones reclutadas en las juderías y los consejos de Jerez, Écija, Caldona y Sevilla. Y según Frizzard, también acompañan a estas tropas a una... ¡Artencería! Don Enrique, casi a la par, ordenan desplegar sus tropas. Este es un árbol de margena para los chiquillos. En la plana, se den a los grupos de Luz y a sus caballeros retóndores y los chiquillos de Calatrava y Santiago. En la retaguardia, los caballeros castellanos, las trotas cordonesas y la guardia real de Don Enrique. Con entrada la batalla, los enriquistas de la destina enfrente avanzaron con sus ganaduras pesadas en posición. Los enriquistas forman una única fuerza de atacante con el muro de los tubos. ¡Venga, que ya viene mi papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que ya viene! ¡Venga, que ya está! ¡Venga, que ya está! ¡Venga, que ya está! ¡Cubria estrella! ¡Cubria estrella! ¡Venga, que ya está! ¡Lo que han terminado! El sortiller... ¡Venga, que ya está! ¡Llevatamos! ¡Formación! ¡Formación de batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás puestos! ¡Atención, hombres! ¡Unos cuadros! ¡Preparados! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Tención, hombres! ¡Aquanta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡S Problems de las guerras increíbles! ¡S TIERRA LINEA! ¡KEY! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡وب Björn! ¡Viva Don Pedro! ¡Por Enrique! ¡Por Enrique! ¡Por Enrique! ¡No te dan! ¡No te dan! ¡Bugrosky! ¡Bugrosky! ¡Conoz la línea! ¡Uy, que viene! ¡Venga, caballero! ¡Vamos, papito! ¡Venga, papito! ¡Cardo! ¡Vamos, papito! ¡Vamos! 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 ¡Se han perdido otro! ¡Vamos! 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 ¡Arraba! ¡Aguantad! ¡Atrás! ¡Enrique! ¡Enrique atrás! ¡Adába! ¡Papí! 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 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17